Frente a Misakashi de las Garzas, a esta hora presenta Gran Tarde de Cantadera, ¿dónde están los artistas? Frente a Misakashi de las Garzas, a esta hora presenta Nombre de la Tierra de Beraguas, Alfonso Ramos ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Y un hombre, ¡habá! ¡Se puede! ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! Oiga la marana bella, oiga la mujer bonita Mi vida yo soy el tuyo, yo soy el tuyo mi vida Oiga la mujer bonita Comenzó la cantadera, comenzó la cantadera En este hermoso lugar, donde me voy a presentar con versos lindos de primera Yo vengo de más afuera, ahora que el tema decremo Sabrán que yo no me afamo, voy marcando hasta el camino Con mi amigo secundino, hoy se enfrenta Alfonso Ramos Y aquí está, hoy también aquí está, secundino barrios Y se presenta así ¡Ada! 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 ¡Ay la neta mía! ¡Ay no! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ada! 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 ¡Ada Muy buenas tardes señores, ¿qué tal se dice la gente? Lo saluda atentamente, uno de los trabadores Hoy vine a bendir honores, con orgullo, con empeño De la melodía soy dueño, por donde quiera que voy Varios escondidos soy, el gato macarajeo Dice mi amigo Carlos García Música 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 Ay que la marana bella, ay que la mujer bonita Mi vida yo soy el tuyo, yo soy el tuyo mi vida Ay que la mujer bonita Música Ay según la ideología, ay según la ideología Y es el más interesante, que resultan importantes para la ganadería Lucen en su flomería, riquean la ruta en su suelo Según me dice mi abuelo, cobachón y pedregal Y creen que van en especial, se está calentando el suelo Música 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 Que bonito amanecer Música Si oyes la brisa Música Música Estoy lleno de placer Como el cantante alegre y sano Que tembretan de antemano Las aves con mucho amor Belleza en el interior En época de grado Música Venga, cómodos Encomida Barrio Música 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 Me dijo Pablo San Juan Me dijo Pablo San Juan Leyendo un libro de historia Que las aves migratorias Están emigrando al sur Música Yo he querido hacer un tour En mi pueblo campechano Y de florear el maquino En las bellas andamadas Bañarme con las quebradas Ahora que empieza el verano Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!